¿Quién sabe cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video Ok, vamos a comenzar entonces por lo más simple Que eso es el kick Para el kick lo que estoy haciendo es Utilizar dos kicks, es el groove kick Número 27, que lo vamos a encontrar Por aquí en la parte de packs, drums, kicks Y groove kick 27 Y también estoy utilizando el monster kick 127 que está un poquito Aquí abajo, groove kick 127 Para el clap, porque hay un clap Y un snare, estoy utilizando El drums, snares, groove Snare clap 01 Y para el clap, estoy utilizando el dance Clap 01, que lo podemos encontrar Dentro de la carpeta de percusión Y dance clap 01 Luego tenemos diferentes sonidos de platillos Todos estos sonidos de platillos son de la misma carpeta Son de la carpeta de grooves que podemos encontrar En la parte de aquí Dance, hats y todos son estos Los grb 0702 Open hat, closet hat Open hat 03 Open hat 04 Y el único que no está ahí Es este que dice 909 right El 909 right está en la parte acá de cymbals Es este que está por acá Y estoy utilizando este otro cymbal Que es el x cymbal número 3 Es este que está acá Todo esto tiene un proceso En un momento más lo vamos a ver Para la parte del bajo Vamos a tener aquí el bajo Tenemos principalmente dos capas La primera es un bajo sub bajo O un bajo principal Que es mucho más lineal Más sólido Este lo sinteticé con el 3x oscillator En un momento más les voy a enseñar Cómo se hace Luego tenemos el bajo arpegiado Que está hecho con un dx10 Es decir síntesis FM Y tenemos una capa adicional Con las mismas notas Utilizando otro 3x oscillator Luego para la parte de los acordes Que son estos que tenemos acá Estoy haciéndolo con citrus Y tengo también otro preset de citrus Este también es el preset Que se llama block letal Es un preset que hice yo Lo pueden encontrar en la parte aquí De all byte block Y block letal Ok es el mismo block Para la parte de El ácido Lo hice con un 3x oscillator Es este el sonido que tenemos por acá Que tiene automatizaciones Y una edición de eventos Vamos a ver en un momento más Cómo se hace Y por último tenemos el lift principal El lift principal son dos citrus Pero realmente es como si fuera uno solo Porque la síntesis es la misma Solamente lo estoy utilizando Para hacer notas distintas Dentro del piano roll En un momento más Vamos a ver también cómo se hace No tengo efectos de sonido Eso es todo Y así que vamos a ir viendo ahora sí Paso a paso Cómo hice cada uno de los sonidos Vamos comenzando por el kick El kick tiene que ser un sonido distorsionado Estamos hablando de que esto es hard trance Normalmente cuando hablamos de los géneros hard Es porque hay cierta distorsión involucrada Y para este caso No es la excepción con el kick Aquí necesitaba Un sonido que fuera bastante grande Potente Pero que aún así tuviera Esa pegada Es que no se perdiera el sonido No por meterle demasiada distorsión Y que perdiera los graves Así que Utilicé dos sonidos Ok Entonces los dos están sonando al mismo tiempo Y tienen distorsión Lo podemos ver aquí en el canal número uno Puse esta ecualización Con estos dos realces Antes de una distorsión Si no suena así Tanto el grave Como la capa aguda Pero lo importante es como suenan en conjunto Para que trabajaran bien en conjunto Lo que hice fue Bueno este es el grave Así que este es el sonido principal Y luego este que es el de agudo Lo que hice fue cambiar ligeramente el playback Hasta que coincidiera en un punto Donde no me causara cancelación de fase Con el otro kick Y cambié ligeramente el pitch Ok Porque este sonido Originalmente suena así Ok Suena diferente Y además estoy haciendo La envolvente de volumen Para que la caída Sea mucho más corta De tal manera que Me estoy quedando Con el principio del kick Y sobre todo Con las partes agudas Y el otro Lo dejé ya más completo Ok Este si no le hice Envolvente de volumen No alteré el pitch Lo dejé prácticamente tal y como está Ya los dos trabajando en conjunto Termina sonando así Lo importante acá Fue la distorsión Para que sonara más reventado Fíjense como Sin esta capa Como que pierde un poco de claridad Ok Esa pegada o definición Que hace que suene más apretado Y con mucho más impacto Para la parte de la batería Estoy utilizando Este El clap Y el snare Los tengo en canales separados Porque quería que el snare Tuviera este efecto Escuchan ese retraso Que hay en la reverberación Es un efecto bastante utilizado En este tipo de música Y lo que hacemos Es encender aquí el delay Pero es un delay Que va anclado al tempo Y van en un desfase De dos steps Ok Es como si El clap suena aquí Pero su reverberación Suena acá Ok No suena al instante Y de hecho Hay algunos tracks Que esto también Lo suelen hacer Sobre el kick Nada más que En el kick No me gusta tanto Como queda Por eso lo dejé De esa manera Ok Está en el canal 3 Solamente para que lo escuchen Para que se den Una pequeña idea De cómo sonaría Con esa cola de reverberación Ok Tiene nada más ahí El snare Un toquecito De ecualización Antes de la reverberación Y para el clap Lo mismo Está la reverberación Pero esto es una reverberación Normal Podría decirse de esa manera Y lo moví también Un poquitito Para que sonaran Como que Ligeramente afinados Luego tenemos Los platillos Que están humanizados Ok Ahí pueden ver Cómo hay Ese patrón rítmico Y el mismo patrón rítmico Lo clone En el otro platillo De esta manera Obtengo como que Un efecto medio estéreo Luego tenemos Este otro Platillo abierto Es casi casi Como si nada más Estuviera marcando El principal Pero con estos Pequeños al lado Suena como Con una sensación De que va A mayor velocidad Lo mismo Para este otro Platillo La humanización Siempre es clave Y tenemos aquí También el Ride Para dar una sensación Como de que Esto va tocando Más rápido O es más acelerado De lo que en verdad es Y pueden ver Cómo lo clone En este otro Ride Pero Aunque tiene la misma Humanización Está desplazada Por dos steps Así que cuando Este suena alto Este suena bajo Y viceversa Ok Y ya todos los platillos Suenan así Junto con el kick Aquí pueden ver Que para los platillos Nada más Un poquito de reverberación Y ecualización Ahora vamos a ver Los bajos Antes de continuar Recuerda Si te está gustando El video Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Así no te perderás Ninguno de los próximos Videos y cursos Además Te invito a visitar Mi página oficial AllbyteMusic.com Donde puedes encontrar Samples, presets, Plantillas, cursos Mis servicios de mezcla Masterización Clases personales Y mucho más El primer sonido Es el bajo sólido El bajo sólido Lo estoy haciendo Únicamente con una onda Senoidal Y un diente de sierra Ok Para que Obtuviera un poquito Más de armónicos Y no sonara tan puro Luego lo que tenemos acá Es la envolvente De volumen Es un envolvente Tipo block Ok Entra muy de golpe Y se va rápido También tenemos aquí La envolvente De un filtro Paso bajo He seleccionado El más resonante De todos Porque con el Nivel de distorsión Que le estoy aplicando Después aquí Dentro del mezclador Están apareciendo Más armónicos Aquí pueden ver Las frecuencias Que yo estuve remarcando Con el ecualizador Antes de la distorsión Para obtener Cierta intermodulación Y bueno Este nada más Es sidechain Pero pueden ver Como Suena muy Muy diferente La resonancia Con y sin distorsión Ok Es bastante básico Este bajo Y es el que va llevando Todo el peso Pero aquí Lo que le va dando El movimiento Son los otros dos Para los otros dos Utilicé Este que me está dando La síntesis FM Del DX10 Así suena Sin el efecto Del mezclador Aquí pueden ver La cantidad de modulación Que estoy aplicando De la modulación 1 Y también está Concatenado Con la modulación 2 Para que tenga ciertos Armónicos Característicos De un FM Y tengo también La envolvente De volumen Y la envolvente De el filtro Y el movimiento Que está haciendo Es este Aquí en el piano Es una línea Bastante básica De trans Lo mismo Estoy haciendo Para el otro 3X Ocelator Son las mismas notas Solo que aquí Estoy utilizando Únicamente Un diente de sierra Estoy poniéndole Todo el Face Randomize Para que tenga Más movimiento Y pueden ver también La envolvente de volumen La envolvente del filtro La diferencia Es que aquí Tiene más resonancia Ahí están Los dos combinados Y dentro del mezclador Ahora sí Podemos ver Que tenemos Tenemos el chorus Tenemos esta distorsión De beat crush Tenemos la distorsión Un poquito de ecualización Para quitarle Las frecuencias más altas Que se estaban generando A causa de la distorsión Sobre todo Por el beat crush El delay Un delay filtrado Con filtro paso banda Para que no se volviera Demasiado sucio El toque de reverberación Y el compresor Este es para Para el sidechain Ok Ahí queda más o menos El bajo Ahora vamos a ver Los siguientes elementos Este elemento Es bastante interesante Y son los steps O los acordes cortos Porque aquí hice Un efecto bastante Curioso Poco común Y es que ok Para la síntesis Voy a quitarlo aquí Del canal 7 Yo quería que sonara bastante brillante Porque iba a requerir Sobresalir de la mezcla Así que para eso Lo que estoy utilizando Es el operador 1 Un operador bastante ruidoso A través de un diente de sierra Y haciendo randomizado De las fases Recuerden que si no saben Muchas de las cosas De las que estoy hablando En este tipo de videos No es precisamente Para principiantes Esto es ya Para cuando terminaron De ver mis otros cursos Que es el curso De diseño de sonido Por aquí arriba a la derecha El curso avanzado De FL Studio Y también el de FL Studio básico Todos los cursos Los pueden encontrar En el comentario fijado Y en la descripción del video Para que entiendan Más de lo que les estoy hablando Muy bien Entonces están ahí Estos dos Este tiene Una forma de onda Bastante ruidosa Y está recibiendo Modulación FM De el número 2 Que lo hemos modificado Utilizando estos faders Y luego el 2 Está recibiendo también Modulación FM A partir de el 3 Así sonaría Si no tuviera Ninguna modulación Bueno Prácticamente Como un pequeño Diente de sierra Así suena ya Con la modulación FM Que pueden ver Que está una octava Por debajo Y este ya Para que suene Un poquito Más ruidoso Para eso estoy utilizando La onda senoidal Tengo ahí El unísono Lo estoy pasando Por el filtro Número 1 Donde tengo La típica Envolvente De block Y tengo Este LFO Colocado Dentro del panorama Para que esté girando Constantemente De izquierda A derecha Ok Y este Como les dije Pues bueno Era uno de los presets Pero lo importante Aquí es como lo estoy haciendo En el mezclador Porque Ok Tengo Tengo un phaser Ok Que me da cierto movimiento Tengo también Algo de distorsión Es una distorsión De tipo peine Y también la otra distorsión Que me está dando Hardmore Un poquito de ecualización Para que no ensucie demasiado Mi mezcla De hecho este De hecho este tenía que ser así Para cortar las frecuencias Más graves Pero aquí lo que Quería mostrarles Es este arreglo Lo que estoy haciendo aquí Es esto Estoy creando Una copia del sonido Y lo estoy pasando Por Grossbeat Donde tengo este arreglo Este arreglo de complex Combinado con este arreglo De volumen Que también lo podría Haber ecualizado Y se lo estoy sumando A la señal original Entonces me queda Como que una especie De delay Pero es un delay Entrecortado Y que además Tiene un Como que cierto Ritmo Y si esto Lo estamos combinando Con el sidechain Que le da El ritmo propio Del sidechain Suena mucho Más interesante Vamos a ver Como lleva Todo esto Hasta el momento Y aquí Realmente Estoy haciendo Un acorde Estoy partiendo De la nota De sol Otra vez sol Y esta Que es un intervalo Menor En un momento En un momento más Vamos a ver La escala musical Y es una escala Un poquito Diferente De lo habitual Pero primero Vamos a ver El sonido ácido Los sonidos ácidos Son relativamente Fáciles de hacer Vamos a partir Normalmente De un diente De sierra Y vamos a Bueno aquí La envolvente De volumen Pues ya pueden Poner la que ustedes Quieran Pero lo importante Realmente es el filtro Y que tiene Máxima resonancia Ok La resonancia Es lo vital En este tipo De sonidos Y vamos a ver Que además De eso Tenemos una distorsión Bastante fuerte Si no sonaría Nada más así Que no se ve Tan espectacular Pero cuando ya Le estamos metiendo El La distorsión Sobre todo Eso es lo que Lo va a cambiar Por completo Y tiene que ser Una distorsión Bastante agresiva Para que obtenga Este carácter Y lo que estoy haciendo Es que creé Una edición De eventos Para comenzar A mover El filtro Primero comienza Las primeras Ocho barras Abriendo lentamente Ok Y luego lo empiezo A hacer como Rítmicamente Ok Lo quise hacer En una edición De eventos Para que sonara Más natural Todo ese movimiento Que voy haciendo En tiempo real Y bueno Ya lo demás Ecualización Delay Reverberación Un poquito de Compresión general Y sidechain Pero lo que Ya nos queda Nada más aquí Por ver al final Y que es de lo más Importante Es el solista El lead El lead Lo estoy haciendo Con dos citrus Pero como comentaba Al principio Es realmente El mismo sonido Lo que está cambiando Es la melodía Si los vemos Si los vemos así Comparados Vamos a ver Que pues Prácticamente No hay ningún cambio Es el mismo sonido Ok Así que con eso Queda un poquito Más claro Lo único que cambié Fue la octava Pero vamos a ver Entonces Ahora si como lo hice Y no es otra cosa Más que un diente De sierra Aquí lo pueden ver Este es un tipo Diente de sierra Muy parecido Pueden ver que tiene La misma envolvente Tiene este nivel De desafinación Y aquí lo que estoy haciendo Es En el unison Estoy cambiando Ligeramente El pitch Para que suene Como más desafinado De lo que normalmente Sonaría Ok Es un ajuste Bastante leve Pero que Se utiliza mucho En este tipo De sonidos Esa desafinación Como más extrema Por eso pueden ver Aquí que puse Nueve voces Todo el panorama Todo el volumen Y la distorsión La desafinación Perdón Prácticamente Está a tope Lo que estoy pasando Después Es por Este filtro Una envolvente Típica De plug La cual La estoy controlando Desde la perilla X Y esta melodía Y esta melodía Lo que va haciendo Es esto Voy siguiendo Solamente voy haciendo Dos notas Que van saltando En octava Al menos al principio Pero luego La parte de arriba Se empieza como que A despegar Y empieza a hacer La melodía En sí Y la parte de abajo Es únicamente La línea de bajo A la escala Que estoy utilizando Es sol Menor Melódica Si no mal recuerdo No me conociera Melódica O armónica Déjenme revisarlo Es escala Menor Creo que si fue La menor Armónica Ajá Si es la escala Menor Armónica De sol Que básicamente Es la misma Escala menor Solo que Al séptimo grado Le vamos a bajar Un semitono Todo lo demás Es exactamente igual Así que Esta melodía Va así De dos notas Por cada bit Y esto ya suena Relativamente bien De hecho Lo podría poner aquí Con el resto De los elementos Para que lo escuchen Pero digamos Que este viene siendo El contexto Porque realmente La melodía Es el segundo Este está Una octava Más arriba Y lo que estoy haciendo Es un juego Rítmico Distinto Lo que se podría Tal vez considerar Como una especie De polirritmia Es lo que lo hace Que suene más interesante Y es un patrón Que se está repitiendo Cada barra Ok Cada barra Estamos otra vez Obteniendo Este mismo Patrón rítmico Lo que estamos haciendo Es esto En una nota Que tiene una duración De un step Utilizo el step Uno El dos Y el tres Y otra vez El uno El tres Y el cuatro Ok Uno Uno Dos Cuatro Uno Tres Cuatro Luego Utilizo El dos Tres Y ya para el final Utilizo los cuatro Ok Es básicamente Esta estructura La nota Y el salto Y lo voy repitiendo Simplemente dejando El espacio De un step Ok Pueden ver ahí Como dejo el espacio De un step Dejo el espacio De un step De un step De un step Y ya al final Para que se vuelva a repetir Es cuando ya le Lo vuelvo a poner De esa manera Porque si Aquí respetaba El espacio De un step Quedaría así Y al volver Comenzar Repetiría la misma nota Dos veces Y como que no me gustaba Como quedaba Y esto ya nada más Lo fui desarrollando Con las mismas notas De la base Del otro Super Soft Y ya los dos Super Soft combinados Ya suena como Una melodía Mucho más compleja Mucho más interesante Y ya el arreglo Que tiene aquí Nada más Es un poquito De ecualización Algo de reverberación Y un ligero sidechain Eso es todo Así que vamos A escuchar De nueva cuenta Ahora sí Ya que conocieron Todos los elementos Como suena El conjunto Pausa Y ya Gracias por ver el video.